Buenas a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta charla de insuficiencia suprarrenal de parte de IMIG, Grupo de Interés de Medicina Interna de la Universidad Nacional. El día de hoy quien les habla es Jonathan Alexander Murcia García, estudiante de octavo semestre de la Universidad Nacional y conmigo está la compañera Laura Bermúdez Silva, estudiante de sexto semestre de la Universidad Nacional. Esperamos que esta revisión sea de su agrado y disfruten tanto con ella como nosotros disfrutamos realizándola. Bueno, buenas tardes para todos. Entonces, ya para empezar a abordar el tema de la insuficiencia suprarrenal, vamos a tener en cuenta algunas definiciones. Primero vamos a definir qué es como tal esta enfermedad y es una enfermedad caracterizada por una producción o acción deficiente de los glucocorticoides, pero también puede existir el compromiso de otras capas de la corteza de las glándulas suprarrenales. No debemos confundir esta definición con la de crisis adrenal. Crisis adrenal como tal no tiene una definición que sea mundialmente aceptada, pero se entiende como un déficit agudo en el nivel de glucocorticoides y es una complicación, la complicación principal de la insuficiencia suprarrenal. Cursa con un dolor abdominal agudo, desórdenes electrolíticos, pirexia, obnovilación o delirio e hiperpigmentación cuando está asociada a una insuficiencia suprarrenal primaria. Ahora, ¿qué desencadena una crisis adrenal como tal? Cualquier evento que represente un estrés muy grande para la persona. Puede ser un episodio de fiebre muy intensa, una cirugía, el estado de embarazo en las mujeres, un dolor de cabeza muy fuerte, un dolor como tal en cualquier otro sitio del cuerpo o alguna patología cardíaca. Pero pues eso es lo que lleva como tal a la crisis adrenal. Y si hablamos de por qué debemos prestarle atención a esta enfermedad, pues debemos hablar de su epidemiología. Hablamos de insuficiencia suprarrenal primaria, enfermedad de Addison, que es una afección de la glándula y también de la insuficiencia suprarrenal secundaria, que ya es como tal en la hipófisis, pues del eje hormonal. En cuanto a la insuficiencia suprarrenal primaria, podemos decir que hay una incidencia de 4.7 a 6.2 casos por millón de adultos por año, siendo estos datos de Reino Unido una prevalencia de 93 a 140 por cada millón de personas. Vemos que es más común en mujeres que en hombres y se presenta en la cuarta década de la vida. En cambio, la insuficiencia suprarrenal secundaria tiene una prevalencia mayor de 150 a 280 casos por millón de personas. También es más prevalente en mujeres, pero esta se presenta un poco más tarde, en la sexta década de la vida. Y aquí traemos unos datos sobre la insuficiencia suprarrenal primaria, la enfermedad de Addison. Su principal causa es lo que se conoce como suprarrenalitis atrófica autoinmune, un proceso de inflamación por un proceso autoinmune. En un 20% la causa de esta insuficiencia es la tuberculosis suprarrenal. Ya si nos metemos en la suprarrenalitis atrófica autoinmune, entonces podemos ver que en la mayoría de los casos esta se debe a un síndrome poliglandural autoinmunitario, que será explicado un poco más adelante, y en el 40% de los casos, pues es un proceso como tal aislado. Ahora hay que ubicarnos en el eje hormonal, pues que aborda esta enfermedad y es el eje hipotálamo hipófisis adrenal. El punto como tal de enfoque será pues la glándula suprarrenal. Empezando, podemos decir que tiene la corteza adrenal, produce una serie de hormonas entre las que se encuentran mineralocorticoides, glucocorticoides, que son el principal punto de interés, y los andrógenos. Pero otra vez tener en cuenta que la insuficiencia suprarrenal puede generar repercusiones sistémicas que van a variar según el grado de afección de la glándula. Pues aquí podemos ver que hay una serie de estímulos entre el hipotálamo, la hipófisis y la adrenal, que a su vez están regulados por un feedback negativo. En cuanto a la anatomía de la glándula suprarrenal, entonces podemos resumirla en que se halla en el polo superior de los riñones, en el espacio retroperitoneal, tiene un peso cada una de 6 a 11 gramos aproximadamente. Su forma es piramidal y pues no tienen una forma como idéntica entre sí. Y se distinguen dos zonas estructurales principales, que son la corteza, que es el enfoque de esta revisión, y la médula. En cuanto a la histología, ya si nos adentramos a ver cómo está compuesta esta corteza y médula, entonces podemos distinguir tres zonas en la parte de la corteza, que en la foto estaría señalada como la letra E. Entonces la más externa sería la zona glomerular, que se encarga de la producción de aldosterona, con la letra A. Con la letra B tenemos la zona fasciculada, donde se producen las hormonas, que son los glucocorticoides, siendo el cortisol la principal producida en un 95%. En la letra C podemos distinguir la zona reticular, que se encarga de la producción de hormonas esteroideas sexuales, y en la médula se producen ya las catecolaminas, pero pues la médula en esta enfermedad no se ve afectada como tal. Entonces pues en este esquema podemos hacer como un resumen de tanto anatomía como histología. Podemos ver que la zona fasciculada representa el mayor porcentaje como tal de la corteza suprarrenal, y podemos ver qué es lo que se produce en cada una de estas zonas. Ahora, si vamos a hablar de la fisiología de este eje hormonal, este eje endocrino, vamos a empezar diciendo que va a haber unas variables que van a llegar a ser sensadas por el hipotálamo, estas van a constituir sobre todo un estrés que puede venir de cualquier actividad que se realice cotidianamente, o también puede haber un estímulo que el mismo cortisol va a ser en el eje para regularse, y lo importante es que el hipotálamo en respuesta al estrés produce una hormona que se llama la hormona liberadora de corticotropina, y esta por medio del sistema venoso hipotálamo hipofisiario va a llegar a la hipófisis anterior, donde va a estimular la producción de la ACTH, que es la hormona adenocorticotropa. Esta hormona entonces se va a dirigir a la glándula suprarrenal, donde va a estimular la producción de los glucocorticoides, como el cortisol, y este cortisol va a realizar diversas funciones a lo largo de todo el cuerpo, entre las que podemos resaltar sobre todo su capacidad de ser diabetogénica, es decir, estimular la hiperglicemia, también tiene efectos en el tejido adiposo, en tejido conectivo, en las células inmunitarias, y incrementa incluso la retención de sodio y agua, entonces pues podemos ver que tiene un efecto bastante amplio. Esto entonces lo complementamos con esta diapositiva, donde se muestra como tal cuáles son los efectos de los glucocorticoides en el cuerpo, y pues como pueden ver, representa una gran cantidad de sistemas, entonces en el sistema nervioso tenemos la homeóstasis fisiológica, pues garantiza una respuesta adecuada a los estresores. En el sistema cardiovascular, así como en otros sistemas, tiene unas propiedades antiinflamatorias, se encarga de la supervivencia de los cardiomiocitos, la homeóstasis de la presión arterial y el tono vascular, y genera una antiangiogénesis. En el sistema inmune hay supresión de citoquinas proinflamatorias, y hay regulación de las células como tal inmunitarias, su migración y su apoptosis también se ven reguladas. En el sistema músculo esquelético, tenemos también nuevamente la antiinflamación, tenemos el anabolismo y catabolismo controlado de los músculos, representa también resistencia a la insulina, apoptosis de osteoblastos y osteoclastogénesis. En el sistema vascular vemos una antiangiogénesis y supervivencia los fotorreceptores, en el sistema visual, perdón. Igual se ve la antiinflamación. Sistema respiratorio, se ve una supresión de citoquinas, quemoquinas y moléculas de adhesión de las células. En cuanto al metabolismo de la glucosa, podemos ver que regula como tal el perfil lipídico y también los niveles de glucosa los aumenta en la sangre, como ya se mencionó. En el sistema reproductivo se encarga del desarrollo y la maduración como tal de ese sistema desde el nacimiento y en el sistema tecumentario genera una cicatrización tardía y también tiene efectos antiinflamatorios. Algo que debemos resaltar es que lo que está en azul es lo que genera como tal una excesiva cantidad de glucocorticoides y pues resulta ser muy dañino para el sistema, pues para el cuerpo humano como tal. Entonces en el sistema nervioso se pueden ver desórdenes psiquiátricos, en el cardiovascular enfermedad como tal cardiovascular, se puede ver osteoporosis en el músculo esquelético, glaucoma en el visual, obesidad y hiperglicemia en el metabolismo de la glucosa y virilización gonadal en el sistema reproductivo. Pero también los glucocorticoides son utilizados como tratamiento que es lo que representamos aquí con el color verde. Entonces pues en cuanto al sistema inmune los glucocorticoides se utilizan en el trasplante como tal de órganos, se pueden utilizar para tratar la artritis reumatoide, la uveitis y queratitis en sistema visual, el asma y el EPOC en el respiratorio, se puede tratar los partos pretérmino y la psoriasis y el eczema en el tegumentario. Entonces pues como podemos ver es una hormona con demasiadas funciones y pues bastante importante para tener en cuenta que todo lo que represente su exceso o su déficit pues se va a ver reflejado en muchos sistemas del cuerpo. Aquí tenemos lo que es el ciclo circadiano del cortisol. Entonces se puede distinguir entre todo esto un pico que se ve como tal a las 8 de la mañana por así decirlo así, pero lo que trata de decir más o menos es el momento en que la persona despierta. Pues influyen muchas cosas, el simple hecho de levantarse, despertar, de empezar a pensar en lo que se tiene que hacer en el día, el estado de ayuno, todo eso representan estímulos para que el nivel de cortisol se aumente y pues a lo largo del día va a haber variaciones en esta concentración que van a depender también de las actividades que realice la persona. Siendo el punto más bajo entonces cuando la persona se encuentra descansando o dormida pues allí no hay como ninguna actividad precisa que genere un estímulo de esta hormona y pues este ciclo circadiano será importante para saber cuándo medir el cortisol a la hora de sospechar por ejemplo una insuficiencia suprarrenal. Siguiente. Listo, entonces ya hablando de la fisiopatología de la insuficiencia suprarrenal, esta va a depender de dónde se ocasiona el daño en el eje. Si hablamos de insuficiencia suprarrenal primaria, el daño va a estar como tal en la glándula adrenal. Si hablamos de la secundaria, va a estar en la pituitaria, en la hipófisis. En la terciaria ya se va a ver como tal al nivel del hipotálamo, pero pues todo el eje se va a ver afectado como tal y la consecuencia será el decrecimiento o la disminución de los niveles de cortisol. Siguiente. Entonces en cuanto a la insuficiencia suprarrenal primaria, podemos ver que hay distintas etiologías que serán nombradas un poco más adelante con más precisión, pero incluye alteraciones genéticas, procesos autoinmunitarios o infecciosos que generan una activación de los linfocitos citotóxicos. Estos linfocitos por medio de distintos mecanismos van a generar un daño a las células adrenocorticales y también van a afectar la actividad de las enzimas que se encargan de la esteroidogénesis, lo que va a resultar en una disminución en la producción del cortisol y a su vez va a generar una respuesta contra, pues para hacer como un contrapeso a esa disminución, va a haber un aumento en los niveles de ACTH y esto nos va a servir también para identificación. Siguiente. En cuanto a la insuficiencia suprarrenal ya secundaria, tenemos otro tipo de etiologías, ya son más tumorales, trauma o incluso hipopituitarismo se puede dar, pero lo que van a generar a fin de cuentas es un daño en la hipófisis, puede ser por aumento en la presión o por dar tratamiento digamos a los tumores con radiación, todo eso nos va a generar una disfunción a la producción de ACTH. Si no hay ACTH no va a haber estímulo ni para la hipófisis ni para la suprarrenal, entonces se van a ver atrofiadas y esa falta de estímulo endógeno pues va a hacer que no se dé una adecuada producción de cortisol y pues también se va a evidenciar en los niveles de esta hormona. Y en cuanto a la insuficiencia suprarrenal terciaria, entonces tenemos otro tipo de etiología, ya es por administración de dosis suprafisiológicas de glucocorticoides exógenos principalmente, que van a generar una supresión de la síntesis y liberación de CRH en el hipotálamo, va a haber una falta de estímulo para las células corticótropas hipofisiarias y como no va a estar funcionando ese eje de estímulos endógenos, entonces va a haber atrofia tanto hipofisiaria como suprarrenal y vamos a tener que en el momento en que se suspendan esos glucocorticoides exógenos, pues igualmente si no hay una buena suspensión, el sistema no va a responder adecuadamente por sí mismo y entonces ante situaciones de estrés veremos una respuesta inadecuada del cortisol. Bueno, a partir de ahora vamos a hablar acerca de la etiología, con respecto a la etiología y a lo que vamos a ver aquí en adelante tenemos que hacer nuevamente la división entre insuficiencia suprarrenal primaria con afectación de la glándula, secundaria con afectación del eje y terciaria que también digamos que estaría inmiscuida en la secundaria porque está afectado el eje, pero es por causa exógena por administración excesiva de corticoides. Entonces en la primaria, en la suficiencia suprarrenal primaria tenemos cuatro causas principales, la autoinmune, la congénita, la tuberculosis extrapulmonar o por fármacos y vamos a tratarlas lo más resumido durante la presentación. En la autoinmune tenemos tres síndromes principales, una que es la adrenalitis autoinmune aislada que ocurre en un 30-40% de los casos y es aquí donde tiene cabida el síndrome de Addison, que es lo que ocurre como ya explicó Laura, entonces que tenemos una generación de autoanticuerpos, antiproteínas específicas que se encuentran a glándula suprarrenal, esto va a llamar linfocitos tésito tóxicos y la glándula suprarrenal primero va a inflamarse, luego va a necrosarse, pues obviamente su función de liberación de cortisol se va a ver bastante comprometida. El segundo síndrome es el síndrome poliglandular autoinmune tipo 1, como es poliglandular vamos a tener afectación de varias glándulas, ocurre más o menos en el 10% de los casos de esta insuficiencia primaria autoinmune, lo que vamos a tener es una mutación en el gen aire y esta mutación me va a predisponer para tres cuadros principales y es el aumento en la frecuencia de candidiasismo cocutánea, presentación de hipoparatiroidismo e insuficiencia superrenal, pues concomitante. El otro evento es el síndrome poliglandular autoinmune tipo 2, que ocurre en el 50 al 60% de los casos, este ya es digamos que un cuadro que abarca muchísimas más enfermedades y más glándulas comprometidas, porque tenemos insuficiencia superrenal, además tenemos vitíligo, sumándole a eso tenemos anemia perniciosa, tiroiditis e inclusive enfermedad celíaca. De las causas congénitas, acá tenemos dos que son las principales, una que es la hiperplasia adrenal congénita y la adrenoleucodistrofia. En la hiperplasia adrenal congénita lo que tenemos en el feto es que hay una deficiencia en la producción de 21 alfa-hidroxilasa. Esta deficiencia no me va a permitir la conversión hacia cortisol ni hacia aldosterona y toda la desviación de la curva se va a ir hacia los andrógenos. Por lo tanto apenas nace el niño no tenemos cortisol, no tenemos aldosterona y tenemos un exceso en la producción de andrógenos. En la adrenoleucodistrofia es una enfermedad ligada a X donde vamos a tener una mutación en el gen ALD que codifica para una proteína transportadora de peroxisoma que al estar dañada vamos a tener un aumento en los ácidos grasos de cadena muy larga. Estos ácidos grasos de cadena muy larga van a venir a acumularse directamente en la glándula suprarrenal lo cual va a generar el daño de la misma. También tenemos la tuberculosis extrapulmonar que decía la biografía como que es algo que casi no ocurre pero eso es en países desarrollados. En los países como el nuestro si tiene un digamos que tiene marcada relevancia y sería la aparición de granulomas caseosos directamente en la glándula suprarrenal. Ahora en la insuficiencia suprarrenal primaria causada por fármacos tenemos dos familias principales que serían los fármacos inhibidores de enzimas estereoideogénicas que van a disminuirme la producción de cortisol. Estos fármacos son directamente el ketoconazol, el hitraconazol, el gluconazol y el etomidato. Y otros fármacos son los inhibidores del checkpoint inmunológico que son tratamientos centrados hacia tratar o paliar el cáncer como son los medicamentos anti-CTLA-4 y anti-PD-1 como el pembrolizumab utilizado en tratamiento de metástasis contra cáncer. Entre los múltiples efectos adversos de estos medicamentos está la inflamación de las glándulas, en este caso de la adrenalitis produciéndome una insuficiencia primaria o de la hipofisitis produciéndome una insuficiencia secundaria e inclusive también tiroiditis. Ahora, en cuanto a la teología secundaria que ya tenemos una afectación del eje, tenemos que mirar que digamos que acá tenemos cinco causas principales. Los tumores hipoficiales y supracelares, que es la causa más común de esta insuficiencia. Entonces tenemos los adenomas y los cráneo-faringiomas. Podríamos tener en esta clínica adenomas microadenomas que no me generarían el curso de este síndrome, pero sí los macroadenomas independiente de que produzcan una prolactina hormona de crecimiento. Al ser tan grandes, pueden comprimir la hipófisis en la silla turca. Pueden afectar las células corticotropas terminando en apoptosis y esto me llevaría a una supresión total del eje. Lo mismo ocurre con el cráneo-faringioma. En el caso del ACV y de causas traumáticas, que el ACV está entre un 40 al 50% de las causas y la traumática del 5 al 19%. Se relacionan primero con la cinética del cuadro. Entonces si es un paciente que viene con una clínica correspondiente con un ACV y empieza a presentar síntomas que vamos a ver más adelante, podríamos ver que el eje está suprimido, al igual que en la traumática. Y en la porradiaterapia, es algo que se viene estudiando actualmente y es la exposición en los niños muy pequeños con tratamientos de radioterapia. Por el tamaño del niño puede que esta radiación ionizante llegue a las células hipofisieras causando afectaciones las mismas. Y en el tratamiento en adultos de tumores hipofisieras y cráneo-faringiomas que por proximidad van a recibir la radiación y a dañar las mismas células. Ahora acá en la terciera, que es bastante importante por el manejo de nosotros como médicos generales, porque depende de la indicación nuestra para el manejo de corticoides. Entonces ocurre por una supresión propia del eje por administración externa de los corticoides. Entonces, ¿qué ocurre acá? Recordemos cómo es el eje. Entonces tenemos la liberación de SRH que va a estimular la ACTH y que estimula al cortisol en la glándula suprarrenal. Si yo empiezo a administrar corticoides exógenos, va a empezar a hacerme un feedback negativo en el hipotálamo y en la hipófisis. Si por alguna razón el paciente llega a disminuir sus dosis de corticoides, lo que va a ocurrir es que el cortisol se encuentra totalmente suprimido porque no tengo ACTH ni tengo CRH que me lo compense. Por lo tanto, el paciente puede estar en crisis adrenal y en insuficiencia suprarrenal. Pero entonces en últimas investigaciones se muestra como que la causa generadora de este cuadro puede ser por administración de corticoides intranasal en un 4 al 5%, vía oral en un 48% o intraarticular en un 52%. Sin embargo, en esta revisión que se hizo en el año 2015, hacen un análisis de múltiples artículos y sacan dos conclusiones principales con respecto a esta insuficiencia terciaria y es que la insuficiencia por corticoides ocurre con mayor frecuencia de lo esperado y lo siguiente es que no hay evidencia certera acerca de que la forma de administración y enfermedades de base del paciente tenga una condición predisponente para el desarrollo de insuficiencia terciaria. Sin embargo, si hay una relación importante entre las dosis del corticoide y el tiempo, a mayor dosis y a mayor tiempo de exposición al corticoide, se aumenta el riesgo de la supresión del eje. Entonces, para esto, en esa bibliografía consultada dicen que o mencionan que lo mejor es clasificarlo en una supresión probable, una supresión intermedia y una supresión improbable. La probable se relaciona a pacientes con usos de prednisona en dosis mayores a 20mg día por más de 3 semanas o pacientes que tengan signos clínicos de síndrome de Cushing. Con una probabilidad intermedia, son pacientes con dosis inferiores de 20mg de prednisona con dosis o manejo más o menos de 3 semanas y una supresión improbable, el tratamiento con cualquier dosis de corticoide no parenteral menor a 3 semanas o usos o dosis menores a 10mg de prednisona administradas en días alternales. Ahora, con respecto a los signos clínicos y para los aspectos clínicos y paraclínicos, nosotros nos basamos en el artículo que viene a la izquierda, que es un artículo casi que recién salido del horno, que salió en junio del 2020, donde hacen una relación exhaustiva sobre este tema y dos guías de práctica clínica europea. Entonces, para la revisión de los signos, tenemos que dividir nuevamente en insuficiencia primaria y en insuficiencia secundaria. Pero entonces, ¿qué vamos a ver acá? Que en los signos de la primaria y de la secundaria, ningún síntoma clínico va a ser patognomónico de la insuficiencia o del cuadro, pero sí nos van a aumentar la probabilidad pre-test de que el cuadro clínico que estamos pensando sí sea. Estos son los primeros síntomas que comparten tanto en primaria como en secundaria, que sería la pérdida de peso entre un 70% a un 100%, la debilidad en un 95% y las mielgías en un 40%. Pero entonces, si un paciente, además de estos tres síntomas, me presenta también pérdida de apetito, también presenta mareos y molestias abdominales, digamos que me guían más a una probabilidad pre-test de una insuficiencia primaria. Y por el contrario, tengo estos tres síntomas principales y además tengo síntomas relacionados con la causa subyacente, por ejemplo, un paciente que viene con clínica de ACV o un paciente politraumatizado o un paciente con antecedente de tumor de silla turca, pues entonces nos vamos a ir hacia la secundaria o inclusive hacia la tercera área si el paciente maneja crónicamente consumo de corticoides. En cuanto a los signos que empiezan a aumentar más la probabilidad pre-test, primero vamos por la insuficiencia primaria, que es como lo más marcado, y es algo que me comentaron a mí en simbología, es que la primera vez que uno ve a un paciente con síndrome de Addison jamás se le va a olvidar, y es por la razón que encontramos a la izquierda, que es la hiperpigmentación. En donde esta hiperpigmentación va a ocurrir en las pecas o en las manchas, en las cicatrices, en las zonas fotosensibles y en los pliegues cutáneos. ¿Por qué razón? Como la glándula no funciona, la glándula supranal no funciona, la hipófisis empieza a aumentar su producción de ACTH intentando estimular a la glándula para que libere cortisol. Como no lo hace, este exceso de ACTH va a tener un efecto trófico en las células que se van a encargar del pigmento, aumentando la cantidad de pigmento en esos y generándome en el paciente esta hiperpigmentación en los melanocitos. También vamos a tener disminución de la tensión arterial e hipovolemia. ¿Por qué razón? Y acá tenemos que agregar algo más al cuadro, y es la disminución en la aldosterona en la enfermedad primaria. Porque como la glándula se va a encontrar totalmente dañada, no tenemos producción ni de cortisol ni de aldosterona. La aldosterona tiene un efecto importante a nivel del túbulo contorneado distal en la reabsorción de sodio y en la eliminación de potasio. Si no hay esa reabsorción de sodio con su potencial hidroeléctrico para jalar agua, toda esta agua se me va a eliminar, todo este sodio se me va a eliminar, por lo tanto tengo disminución en la tensión arterial y tengo hipovolemia. Por el contrario, en la insuficiencia suprarrenal secundaria vamos a tener síntomas, signos un poco diferentes. ¿Cómo lo sería la palidez en el paciente? ¿Por qué? Porque en este caso todo el eje está dañado, no tengo liberación de ACTH. Por esa razón los melanocitos digamos que no van a tener algo que los sensibilice para poder producir más melanina y el paciente se nos vería más blanco. Pero acá vamos a tener un paciente normotenso y euvolemico. ¿Por qué? Porque acá no tenemos ninguna alteración en la aldosterona, lo que tenemos caído es el eje. Y recordemos que la aldosterona tiene su propio eje por aparte que sería el eje renina-agiotensina-aldosterona que mantendría la aldosterona normal. En cuanto a los paraclínicos, ¿qué es lo que más alimentaría realmente la probabilidad pre-test? Tenemos lo siguiente en cuanto a la primaria. Tenemos hiponatremia que ocurre en un 70 o un 80% de los casos con hipovolemia. ¿Por qué razón? Y lo argumentamos anteriormente y es que tenemos disminuido la aldosterona que no me va a permitir una reabsorción de sodio y también tenemos disminuido el cortisol que también juega un papel importante, bueno no tan importante como la aldosterona pero sí no importante en la reabsorción del mismo sodio. Vamos a tener hipercalemia a razón de que la aldosterona no va a permitir el intercambio entre sodio-potasio y ese potasio se me va a acumular. Vamos a tener también alteraciones en la TSH. Recordemos que en la primaria son síndromes poliglandulares entonces podría también tener afectación en la tiroides. Podríamos tener también afectaciones en el calcio un 5 o 6% ¿por qué razón? La aldosterona tiene un efecto importante inhibidor y feedback negativo de la acción de la paratormona. Si no tengo aldosterona pues entonces la paratormona tiene toda la vida libre para aumentar las concentraciones de calcio. También podremos encontrar disminuciones en el pH. En cuanto a la secundaria y la terciaria vamos a tener una hiponatremia pero no va a ser tan marcada como en la primaria ¿por qué? Porque aquí sí tenemos aldosterona. El potasio no va a tener ninguna alteración y sí podríamos tener también afectaciones importantes en la TSH y en la T4 ¿por qué? Porque recordemos que la secundaria vamos a tener una afectación propia de la hipófisis y no solamente de las células corticótropas sino de la hipófisis en general. En cuanto a los paraclínicos no tendríamos acá ninguna alteración en el pH. En cuanto al diagnóstico les presento acá este cuadro de diagnóstico de la bibliografía consultada que es un poquito como complejo de entender. Pero entonces a entender y lo más importante es que todo lo que vamos a medir es cortisol en el paciente. Entonces tenemos un paciente con una sospecha de una insuficiencia supernal. Tenemos que tomar inicialmente un valor de cortisol. Si el valor de cortisol se encuentra inferior a 3.6 mil gramos sobre decilitro, de una vez confirmamos el diagnóstico porque ese valor de cortisol está muy muy bajito y lo que tenemos que hacer es tratarlo con corticoides intravenosos primero. Si el valor de cortisol está superior a 18 miligramos sobre miligramos sobre decilitro, entonces el paciente me descarta totalmente el diagnóstico, su cortisol está lo más de bien, entonces no. Vamos a buscar otras razones del cuadro. Pero si estamos entre los grises, entre un valor de 3.6 a 18 de cortisol en sangre, entonces ya tenemos que mirar la probabilidad pre-test de la clínica y hacer una segunda prueba. La segunda prueba va a ser un test de estimulación con ACTH donde se le inyecta al paciente un micro, un milgramo de ACTH que lo que va a hacer es estimular la producción de cortisol. Vamos a medir después de la administración de la ACTH en media hora, nuevamente el nivel de cortisol y miramos como va al paciente. Este miramos como va al paciente, se va según la probabilidad pre-test y los signos clínicos. Si estamos pensando en una primaria, en una insuficiencia primaria, entonces con afectación de la glándula, entonces tenemos el paciente con hiperpigmentación, con hiponatremia, hiperpotasemia que está bastante malito, le hacemos esta prueba y si tenemos un valor inferior a 18 significa que el ACTH no pudo hacer que el cortisol se elevara lo suficiente, entonces tenemos diagnóstico. Si tenemos un valor de cortisol superior a 18 significaría que el ACTH si estimulo al cortisol y entonces no tengo el diagnóstico. Si por el contrario tenemos una cinética o una dinámica en el paciente que me lleva a sospechar algo secundario como que el paciente tenía un tumor o fue después de su tratamiento de radioterapia o fue por una CV, entonces nos vamos por lo secundario. En la secundaria después de la estimulación si tenemos un valor de cortisol inferior a 18, igual tenemos ya diagnóstico clasificado. Pero si estamos entre los grises, entre 18 a 23, tengo que hacer una prueba adicional que sería una prueba de estimulación de insulina para generar hipoglicemia. Si yo genero hipoglicemia al paciente, ese estrés va a hacer que de una u otra manera el cortisol se aumente. Pero si el cortisol no aumenta y sigue inferior a 18 mil gramos sobre decilitro, tenemos diagnósticos y si el cortisol se aumenta tenemos un descarte de insuficiencia superrenal. Ahora, con respecto al tratamiento, lo primero que tenemos que ver acá es el cuadro más agudo que es la crisis adrenal. Entonces en la crisis adrenal el paciente puede llegar casi que en shock hipovolémico, el paciente puede llegar obnubilado, puede llegar inconsciente, puede llegar bastante mal. Estos seis parámetros son lo primero que tiene que hacerse en una sala de urgencias cuando se sospeche la clínica de este paciente. El primero es asegurar un acceso venoso de gran calibre. El segundo es tomar paraclínicos inmediatamente, cuadro hemático, electrolitos, bon, creatinina y cortisol al azar. El tercero, cuarto y quinto sería una reanimación hídrica. En un primer momento 1000 cc de solución salina, a la segunda hora 500 cc, a la tercera hora otros 500 cc. E inmediatamente cuando coloquemos los líquidos vamos a iniciar administración de corticoide intravenoso. Pero entonces, ¿qué corticoide le damos al paciente? Y acá tenemos esta dicotomía. Si no sabemos cuál es el tipo de síndrome del paciente y no sabemos si no solamente lo sospechamos por clínica, ni siquiera por paraclínicos porque no han salido, entonces vamos a utilizar dexametasona, un bol de 4 miligramos, en infusión continua muy rápido, de 1 a 5 minutos. Y cuando ya establezcamos el diagnóstico, vamos a manejar hidrocortisona, una infusión constante después de 12 horas del ingreso del paciente. Pero si digamos que el paciente viene con un familiar que dice, no, es que él hace un tiempo le dijeron que tenía aviso, no, él tenía un tumor de tal tipo, o ya tenemos el diagnóstico, podríamos también dar la dexametasona en la misma dosis anterior o seguir manejando la hidrocortisona que es el medicamento con el que viene el paciente en manejo de larga data. Primero una dosis inicial de 100 miligramos y de embolo, eventualmente una infusión continua de 200 a 300 miligramos por 24 horas en dextrosa en agua destilada. Ahora, vamos a ver a partir de aquí el tratamiento del paciente con insuficiencia primaria, que sería un tratamiento crónico. Como es un tratamiento crónico, lo que queremos estimular nosotros en el paciente es la curva azulita que vemos acá en este gráfico, que es la curva de liberación fisiológica del cortisol. Entonces, este tratamiento está indicado primordialmente para la insuficiencia primaria. ¿Por qué no para la secundaria? Porque en la secundaria, normalmente, si se puede tratar la causa subyacente de la insuficiencia, lo común es que la insuficiencia empiece a remitir y el paciente mejore y no requiera manejo a largo data de estos corticoides. Pero entonces en la primaria, según investigaciones, la producción normal de cortisol diaria sería de 5 a 7.4 miligramos sobre metro cuadrado de superficie corporal. Según investigaciones, esto sería una dosis de 15 a 20 miligramos día de cortisol en el paciente. Hasta ahí, muy bien. Pero, estas dosis de corticoides tienen múltiples efectos adversos. Efectos adversos cardiovascular relacionados con el aumento en la concentración de glucosa en sangre, dado que es una hormona diabetogénica. Efectos propiamente en los huesos, dado que puede causar osteoporosis y osteonecrosis. Y también efectos propios que es una charla que vimos hace 15 días aquí en IMIC y que los invitamos a ver en el canal de YouTube. Entonces, nuevamente esta gráfica. Lo que tenemos que hacer es repartir esos 15 a 20 a 25 miligramos de hidrocortisona para poder hacer que la administración del medicamento sea lo más parecida a estos picos que tenemos de la hidracción fisiológica de cortisol. Entonces, lo que dice la guía es que lo mejor para utilizar es la hidrocortisona porque tiene su mimetismo molecular es lo más parecido al cortisol en las dosis que ya dijimos anteriormente. Pero también mencionan que se puede utilizar acetato de cortisona, prednisolona o dexametasona. Sin embargo, el manejo de estos medicamentos es un poco más complicado. En el caso del acetato de cortisona es una prohormona que tiene que ser metabolizada en el hígado. Entonces, tendríamos que tener muchísimo más conocimiento acerca del paciente y sus complicaciones serían peor. La prednisolona y la dexametasona tienen demasiado poder antiinflamatorio. Y acá entonces tenemos estas dosis de tratamiento que lo que se hace en la guía es ajustar el tratamiento según el peso del paciente, así como las dosis pediátricas. A mayor peso, mayor dosis de corticoide. Y lo importante acá es que la administración tiene que ser la primera dosis, que es la mayor, a las 7 de la mañana, imitando el primer pico. La segunda dosis al mediodía, imitando el segundo pico. Y la tercera dosis, hacia las 4 o las 5 de la tarde. Tiene que explicarse del paciente que debe evitar administrar su medicamento más tarde de las 6 de la noche, razón que generaría un cuarto pico o un pico más allá, moviendo el ciclo circadiano. Nuevamente acá tenemos el ciclo circadiano explicado anteriormente. Ahora, en la primaria también podríamos, y es necesario hacer reemplazo de milenocorticoide, porque recordemos que la glándula como tal no sirve. Y tenemos que administrar aldosterona. La molécula más parecida a la aldosterona es la fludrocortisona, que la dosis normal sería de 0.05 a 0.2 miligramos día. La dosis inicial con el paciente, irla aumentando para ver cómo evoluciona él, sería una dosis inicial de 0.1 miligramos día. En cuanto al tratamiento de la insuficiencia terciaria causada por el uso crónico de corticoides, digamos que este esquema o este modelo que vemos aquí es con prednisolona, pero el objetivo principal es disminuir la dosis del corticoide del 10 al 20% cada una a cuatro semanas. Entonces, por ejemplo, acá vemos con la dosis más grande, que es por ejemplo un paciente que tiene prednisolona más de 40 miligramos día, vamos a disminuir de 5 a 10 miligramos cada una a dos semanas. O con dosis más bajas, vamos a disminuir de a poquitos, como de 0.5 miligramos cada dos a cuatro semanas, generando un destete escalonado del corticoide y permitiendo que todo su eje vuelva a reactivarse y no vuelva a sufrir el paciente preferiblemente una crisis suprarrenada. Bueno, y ya para terminar, entonces habría una serie de recomendaciones a tener en cuenta. Hay que hacer un control con endocrinología a estos pacientes anualmente mínimo, una revisión sobre el sobre o infratratamiento de los mismos para clínicos anuales para revisar otras patologías en distintos órganos. Como ya vimos, la implicación puede estar en la tiroides, en la piel, a nivel cardiovascular. Se debe educar al paciente sobre el manejo de las dosis en su tratamiento y se le debe educar sobre los síntomas de la crisis adrenal para que, pues, los que lo rodean también sepan qué es lo que está sucediendo y pues así se evite mayores complicaciones. Y ya mensajes para tener muy presentes. La insuficiencia suprarrenal es una entidad con síntomas que no son específicos, son muy heterogéneos, pero requiere una gran sospecha clínica para que se pueda hacer un adecuado diagnóstico. Tener en cuenta que la crisis adrenal no es lo mismo que la insuficiencia suprarrenal, es una urgencia médica que requiere un tratamiento inmediato y muy eficiente. El manejo de corticoides debe ser bien inspeccionado por el personal médico, pues, para evitar que se den, pues, cualquier tipo de efectos adversos o complicar más la enfermedad. Y la educación del paciente es un pilar fundamental en el tratamiento, ya que, pues, el paciente debe ser un personaje muy activo en su mejoría y en evitar que se dé cualquier tipo de recaída en cuanto a la enfermedad. Finalmente les damos muchas gracias gracias por asistir, esperamos que haya sido una revisión de su agrado y si tienen alguna pregunta, pues, no duden en hacerla. Hola, buenas tardes, pues, nada, felicitarlos, excelente charla. La verdad veo que ha progresado mucho el grupo y me da mucha alegría. Veo que eran estudiantes de semestres de sexto y octavo, entonces, pues, muy bien, muy ilustrados y, pues, nada, felicitaciones. Como dos observaciones en cuanto al tema, uno muy importante que tal vez no se mencionó y es la insuficiencia superrenal relativa que vemos en los pacientes con choque séptico. Y es casi que una de las principales indicaciones para utilizar hidrocortisona endovenosa en infusión en pacientes con choque séptico refractario. Choque séptico refractario se define como ya uno sabrá. Cuando ya hay paciente que persiste con hipotensión y, pues, que no responde a dos vasopresores. En esos casos se considera que el paciente crítico, pues, tiene una insuficiencia superrenal relativa y se puede utilizar dos esquemas en bolos de hidrocortisona o en infusión, como lo mencionó el doctor. Y, pues, esa es una indicación muy importante. Y la otra, que es una causa no es frecuente, pero no debemos, pues, olvidar que es el síndrome de Waterhouse-Kriarich-Senn, algo así. Bueno, así se llama. Y es una causa infecciosa de insuficiencia superrenal. Es un paciente que vemos que consulta por choque. Entonces, sus pacientes llegan a ese enchoque y tienen unas lesiones cutáneas muy características, como si fuera una vasculitis. Entonces, y se parece como una meningococcemia y debutan y hay un daño directo a nivel de la glándula superrenal. Y, pues, el manejo, aparte de manejarlo con un choque escéptico, obviamente, pues, en eso, si la sospecha es alta, pues, se inicia antes de llegar a un choque escéptico refractario, que esos pacientes van a evolucionar a un choque escéptico refractario porque no tienen suprarrenal para mantener un tono, pues, simpático, un tono a nivel de las arteriolas para una buena tensión. Y esos pacientes, pues, se van también a infusión de hidrocortisona. Nada, el resto, pues, muy bien. Felicitaciones y ya eran esos dos comentarios.